Este año ocurrieron muchas tragedias migrantes, pero quizá uno en particular llamó nuestra atención en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. Fue localizado un tráiler con indocumentados. Al menos 53 murieron asfixiados. Se elevó a 53 la cifra de migrantes fallecidos luego de ser hallados en un tráiler abandonado en una carretera de San Antonio, Texas y en el que viajaban 67 personas. Además de los dos ciudadanos mexicanos detenidos por su probable responsabilidad en el traslado ilegal, también se detuvo una tercera persona, identificada como Homero N., sospechosa de ser quien conducía el camión bajo los influjos de las metanfetaminas, haciéndose pasar por uno de los supervivientes. Tras la tragedia, México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras acordaron trabajar en conjunto para apoyar a los heridos y las familias de las víctimas, así como cooperar en la investigación para castigar a los responsables y establecer un grupo de acción inmediata para intercambiar información y trabajar de manera coordinada para desmantelar las redes de traficantes de personas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, admitió que se necesita un enfoque colectivo para abordar el tema de la migración. Recordó que se vive un momento histórico con 100 millones de personas obligadas a desplazarse fuera de sus hogares. El gobernador de Texas, Greg Abbott, exigió estrategias al presidente Joe Biden para detener los flujos migratorios. Desde Querétaro, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló la importancia de emprender acciones contra las bandas de tráfico de personas en el que denominó el corredor doloroso de migración, la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Por qué estamos viendo este flujo tan grande de migrantes? Son por varias razones. La primera es de la pandemia que crió una pobreza en muchos lugares del mundo. Lo segundo, desgraciadamente, son gobernadores, gobiernos que no trabajan. Un oficial de la policía de Texas reveló al diario Texas Tribune que los migrantes muertos fueron rociados con especias para disimular su olor en los retenes fronterizos. De Pisa y Corre, Karina Muñoz y Ricardo Sánchez.